Muchas gracias, presidenta. Pues la verdad es que es de esos días felices en el Senado, donde afortunadamente todos estamos de acuerdo. Y obviamente nos encantaría tener una mejor ley. Por supuesto que es perfectible. Quisiera empezar diciendo que los seres humanos somos los únicos elementos de la naturaleza que generamos basura. En América Latina se genera en promedio un kilo de basura por habitante y en la Ciudad de México generamos 1.5 kilos de basura diarios por habitantes. El concepto que hoy estamos debatiendo es un concepto de economía circular, donde de funcionar adecuadamente para todos los residuos, podríamos reducir entre un 80 y un 99% los residuos industriales y entre un 80 y un 99% las emisiones a la atmósfera. ¿Qué es la economía circular? La economía circular es un cambio de paradigma. Necesitamos cambiar la forma en la que actualmente producimos y consumimos basada en una economía lineal. Extracción, producción, consumo y desperdicio. Tenemos que cerrar los ciclos y tenemos que lograr que ese desperdicio se vuelva insumo para la siguiente producción. Tendríamos que inspirarnos en la naturaleza. Por ejemplo, las hojas se convierten en abono, un animal muerto se convierte en alimento de otro animal. Hay cuatro conceptos que no están en esta ley, pero que tienen que ser nuestra aspiración como senadores en los próximos años. Reparar, reciclar, reutilizar y refabricar. Reparar significa, ¿se acuerdan cuando llevábamos ensolar los zapatos? Que no necesariamente te comprabas un nuevo par de zapatos, sino simplemente le cambiaba las suelas. Cuando las abuelas surcían los calcetines, no necesariamente nos comprábamos nuevos pares de calcetines, sino hasta que prácticamente eran inservibles, los seguíamos utilizando. Reciclar. Hemos avanzado en el reciclaje. No lo suficiente, pero hoy reciclamos PET, reciclamos aluminio, reciclamos una serie de productos. Reutilizar. Creo que ese es un concepto en el que tendríamos que empezar a trabajar. Por ejemplo, su servidora trabajó mucho en fabricar techos en comunidades marginadas con envases de tetrapack. Y vieran qué resistentes techos se lograban hacer con costos prácticamente reducidos. Este es un proyecto que hacía con el liceo japonés. Y un concepto que viene muy pronto se llama refabricar. En la industria automotriz se empieza a pensar en la refabricación de productos que aparentemente podrían ser desechados, reciclados, pero se refabrican y tienen un costo prácticamente del 40 por ciento menos y funcionan como un producto nuevo. Hoy, en esta iniciativa, no estamos hablando de todos estos conceptos. Simplemente estamos hablando de plásticos. Y dijera el secretario general de la ONU, O nos divorciamos del plástico o nos olvidamos del planeta. Trece millones de toneladas de plástico son vertidas en el océano cada año. Cinco billones de bolsas de plástico se utilizan cada año. Y un millón de botellas son compradas cada minuto. Y este tema solo lo podemos resolver, obviamente, los gobiernos, las empresas y los ciudadanos. Por eso nos parece que con este proyecto las leyes locales y los reglamentos municipales que se relacionan con esta ley podrán coexistir, pero hay que ir pensando en que en el futuro es indispensable ir fortaleciendo más las facultades locales. Esto debido a que la federación no cuenta con la capacidad humana ni financiera para controlar todos los procesos de economía circular que se den en todo el territorio nacional. Y por ello, entidades federativas y municipios van a ser los pilares de la edificación de una economía circular eficaz al futuro inmediato. Hay voces que reclaman que no aprobemos esta ley porque no es la óptima. Sin percatarse que si no se aprueba, no damos ese primer paso necesario para que después podamos seguir mejorándola. Nunca vamos a lograr una ley perfecta, pero el camino hacia ella empieza siempre con un primer proyecto perfectible. Muchas gracias. Gracias, senadora Xochitl.